La coordinadora académica del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral Daniela Ramos Cardoso indicó que en un estudio realizado en el año 2009 se logró constatar que las mujeres indígenas son las que mayor participación electoral registran en todo el país ya que en la actualidad las personas del sexo femenino se han inmiscuido más en los procesos electorales en nuestro país La idea de hacer este trabajo con mujeres de partidos políticos es generar una reflexión al interior de los propios partidos entre los grupos de las mujeres que militan en los partidos políticos sobre cuáles son los retos y cuáles son las necesidades que ellas tienen para incentivar sus propios liderazgos al interior de los partidos y de qué manera al llegarse de mejor información para exigir una mejor capacitación al interior de los partidos o cómo encontrarse con otras mujeres que pertenecen a otros partidos políticos para lograr ir formando grupos de mujeres militanes de partidos políticos que trabajen de manera colaborada Con el fin de compartir y brindar información con el objetivo de propiciar la discusión a partir de la reflexión en temas de normatividad en materia electoral, la cultura de igualdad y capacidad para el liderazgo político El día de hoy estamos trabajando con un grupo de cerca de 50 personas en esta ciudad pero como te decía pues venimos ya con varios, por lo menos dos años de trabajo con esta iniciativa El proceso de la participación política de las mujeres pues ha sido un proceso lento Apenas hace, me parece que fue dos semanas, estuvimos realizando una serie de actividades en el marco del 60 aniversario del voto de las mujeres Sin embargo, el acceso público o al poder político de las mujeres es todavía un acceso restringido Indicó que la dirigencia de las mujeres dentro de los partidos políticos es fundamental para el empeoramiento y el desarrollo de todos los grupos de esta sociedad En muchos de los espacios, sobre todo cuando vamos a localidades, por ejemplo, más alejadas de los centros urbanos, por ejemplo pues la participación de las mujeres es mucho más incipiente que en las ciudades Nos damos cuenta de que muchos de los rezagos en la participación de las mujeres tiene que ver con bajos niveles de escolaridad O con que muchas veces al interior de sus propias localidades o comunidades, incluso al interior de sus propias familias El empoderamiento de las mujeres es todavía, es una utopía, algo que todavía se busca alcanzar Muchas mujeres en toda la república que siguen padeciendo maltrato físico por parte de los varones de sus comunidades, de sus maridos, de sus hijos Entonces, pues todos esos factores de algún modo imposibilitan u obstaculizan el hecho de que las mujeres poco a poco vayan logrando su empoderamiento De eso conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno